Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un placer saludarlos nuevamente en esta serie de webinars que organiza TICMIL. Como es costumbre, pues vamos a dar nuevamente cinco minutos de espera para que se conecte la mayor cantidad de personas, pues para que no se pierdan la información que se va a presentar hoy. Entonces, mientras tanto me pueden ir contando de dónde los saludan. También si aquellos que no hayan visto toda la serie de webinars que doy los martes y jueves, me pueden ir comentando. Recuerden que la pueden observar en el blog de TICMIL, en la página oficial de TICMIL, o en la página de YouTube ponen TICMIL, mi nombre es Sebastián Hernández, y ahí pueden buscar los videos que yo tengo grabados. Bueno, por acá los saludan de Córdoba, Argentina. Un saludo para Juan Ramón, que se ha conectado a, creo que a todos mis webinars. Un saludo Juan Ramón, que bueno, que gusto tenerte por acá. Un verdadero placer estar con ustedes y, pues, poderles transmitir este conocimiento que es tan importante hoy en día. Me preguntan muchos amigos míos que si hacer trading requiere, no sé, algún estudio en finanzas o economía, yo le respondo no. O sea, cualquier persona puede hacer trading, un médico, un veterinario, un ingeniero, un administrador de empresas, o incluso si no tiene un título universitario. El trading es una cuestión más de psicología que de análisis, aunque claramente incluye mucho análisis. Entonces, no es necesario tener ningún conocimiento específico. Solamente con dedicación y mucha disciplina se saca esto adelante. Saludos desde Cali, qué chévere. Un saludo para Alejandro, que nos visita desde Cali. Un saludo especial. Bueno, mientras se van conectando entonces las demás personas, les voy contando de qué trata el webinar de hoy. Vamos a hablar de un tema muy, muy relevante que pocas veces le presta atención y es a los marcos menores en el trading a la hora de operar. Y con marcos menores me refiero a aquellos que están por debajo del marco de una hora. Es decir, los marcos de 30 minutos, marcos de 15 minutos, marcos de 5 minutos e incluso el marco de un minuto. Vamos a tocar, pues, temas de acuerdo a mi experiencia. Si han estado en webinars anteriores, se pueden dar cuenta que a mí me gusta únicamente operar marcos como el de 4 horas o una hora. No me gusta bajarme de esos marcos de tiempo. Sin embargo, pues, sí los tengo en cuenta para algunas cosas. Y también les voy a dar algunos tips en caso de que los quieran operar. En caso de que su estrategia se va a hacer bajarse a esos marcos, pues, siempre hay formas de evaluarlos. Entonces, bueno, mientras esperamos un poquito más para empezar, dos minuticos, pueden ir viendo la imagen. Estamos viendo en pantalla, entonces, el dólar neozelandés. Lo puse en dos marcos de tiempo, el marco de una hora y el marco de 15 minutos. Esto para mostrarles, digamos, la vinculación directa en cuanto a lo que pasó con el activo. ¿Por qué quiero hablar de este activo? Porque precisamente anoche lo operé. Hice una venta en corto en el activo. Pues, salió muy bien. Incluso yo hice un artículo sobre la operación. Lo pueden revisar en la página de TICMIL, en el blog de expertos. Buscan Sebastián Hernández y ahí está, que fue un repaso a la operación del dólar neozelandés contra el dólar americano. Salió súper bien, sobre todo porque, pues, el tema de la guerra de Estados Unidos y China, pues, ya se está calmando mucho. Entonces, eso lo favorece muchísimo el trading. Cuando estos dos países se calman, los activos empiezan a tomar las direcciones que deben tomar y se ponen, pues, se alinean para que uno los opere mucho más tranquilamente. Hay que aprovechar esta calma, les digo. Es un buen momento para abrir operaciones. Obviamente, todo alineado a un buen análisis técnico, pero estamos en los momentos que se debe operar y hay que aprovechar esto. Entonces, ahora sí podemos empezar. Como pueden ver, entonces, vamos a hablar de los marcos menores. Y en pantalla, pues, les detallé el activo y vamos a repasar esta operación teniendo en cuenta los temas fractales, los temas de soportes, resistencias y los temas de líneas de tendencia que hemos visto en los anteriores combinaciones. Bien, entonces, como siempre, el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencia. CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que, a, comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Tengan una cuenta, tengan en cuenta, perdón, si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Y la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Bueno, empecemos. Vamos a ver las funciones de los marcos menores, entonces. Primera función, evaluar la sobrecompra o sobreventa que presenten los activos con el fin de aumentar la probabilidad de que la operación salga positiva en marcos de H4 y H5. Aquí estamos dando por asumir que somos operadores intradía o swing y que solamente estamos operando en marco de 4 horas y una hora. Más adelante vamos a ver cuál sería la condición si queremos operar estos marcos, como el de 15 minutos o el de 5 minutos. No hablo mucho del marco de 30 minutos, ya que la mayoría de traders no lo usan. Creo que les gusta muchísimo más bajarse de 1 a 15 minutos. El marco de 30 minutos es tal vez el menos usado en el trading. Sin embargo, si lo usan, pues no está mal. Y dos, revisar los movimientos extendidos en velas que se pueden presentar. Esto para esperar una posible corrección que facilite el operativo. Más adelante les voy a mostrar en un ejemplo gráfico cómo medir entonces estos movimientos extendidos en velas. Para los que no saben qué es un movimiento extendido en velas, cuando tenemos más de 5 velas, ya sea alcistas o bajistas, lo consideramos un movimiento extendido en velas. En inglés esto se denomina al alza un rally y a la baja un sell-off. Creo que todos quisiéramos entrar en un movimiento extendido en velas. Es decir, si yo quiero comprar, pues me encantaría que apareciera un rally. Y si yo quiero vender, me encantaría que apareciera un sell-off. Porque si compro en un rally, mi operación se va a disparar con muy buena utilidad. Y si vendo en una venta en corto, en un sell-off, pues va a ser magnífico para mí. Sin embargo, los traders caen en un error muy común que se llama perseguir el precio. Si yo entro antes del rally o del sell-off, está perfecto. Y es lo más indicado y lo más adecuado. Pero si yo estoy viendo un rally que ya va por la mitad y solamente porque yo digo, oiga, es que me perdí la fiesta, voy a entrar, probablemente esa fiesta ya haya terminado y el activo se empiece a lateralizar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Uno siempre tiene que tener muy en cuenta que antes de que se dé el rally o el sell-off, es bueno operarlo. Pero si no, si ya va por la mitad, lo más probable es que, mejor dicho, si ya despegó porque uno nunca sabe cuándo va a terminar un rally o el sell-off, lo más probable es que se vaya a lateralizar. Recuerden que esto está basado en probabilidades y tomamos en cuenta la probabilidad para evaluar todos los aspectos técnicos que componen una operación. Bien. Entonces, ya sabiendo las funciones de los marcos de tiempo, nos pasamos a cuál sería el marco más importante si yo estoy operando por debajo de una hora. Sería el marco de cuatro horas. Recuerden que si somos traders intra-día o swing y tenemos una configuración de marco mensual, semanal, diario, H4 y H1, el marco más importante sería el marco diario. Sería nuestro marco de referencia para saber si la dirección de los activos puede ser alcista o puede ser bajista. Bien. En este caso, nuestro marco referencial sería el de cuatro horas. Y como pueden ver en pantalla, tenemos el marco de cuatro horas del dólar neozelandés contra el dólar americano. Que ayer, anoche, di un patrón excelente. Vamos a entrar muy en detalle en esta operación. Que se ha ido muy, muy bien. Y quiero que ustedes miren por qué operé este activo y con base en qué lo hice. Entonces, siempre que se bajen de marcos de tiempo, no importa si están en el de quince o el de cinco, su marco referencial va a ser el de cuatro horas. Ya vamos a ver exactamente por qué sucede esto. ¿Qué debo tener en cuenta cuando opero marcos menores? Esto es muy importante. Uno, el espacio entre el punto de entrada y el stop loss debe ser muy preciso. Cuando ustedes abren una operación, si son de los que entran a mercado o si abren una operación programada, les recomiendo que siempre entren con stop loss. Uno siempre tiene que saber cuánto es lo máximo que voy a asumir en mi perda. Si yo entro pensando, no, es que esto se va a ir a la alza o a la baja y no me va a tocar el stop loss, pues me va a generar muchos problemas. Porque recuerden que esto es un negocio de probabilidades y en cualquier momento las cosas pueden fallar. Entonces, estos marcos presentan mucha más volatilidad que los marcos como el de una y cuatro horas. Entonces, el espacio de mi punto de entrada y el stop loss debe ser muy adecuado para que la volatilidad no me afecte. Dos, este tipo de trading requiere que el operador permanezca pendiente de los movimientos de mercado la mayor parte del día. Si bien les había comentado, yo tiendo a abrir operaciones en la noche o en la madrugada y las dejo correr. Yo sé de los que me acuesto a dormir con una operación abierta y no me interesa porque tengo mi stop loss, tengo mi take profit, mi punto de tomar utilidad y sencillamente me espero a ver qué sucede. Si sale bien, perfecto. Si sale mal, no hay problema. Este tipo de trading sí es mucho mejor. O sea, si ustedes se bajan del marco de una hora, que estén pendientes de los activos porque en 15 minutos pueden pasar muchísimas cosas y los pueden estar sacando en stop loss si no están pendientes de la plantación. Y tres, los fundamentales generan mayor volatilidad. Eso es muy cierto. Un fundamental en el marco diario, pues probablemente genere volatilidad, pero no me saque de la operación, ya sea una compra o una venta, lo que haya ejecutado. Sin embargo, si yo estoy entrando en una operación y un fundamental en 15 minutos, pues eso, miren, es casi que 90% seguro que me va a sacar en pérdida porque la volatilidad va a hacer que el activo suba o baje rápidamente y pues mi punto de stop loss se toque. Ahora, si yo entro sin stop loss, pues las cosas pueden empeorar. ¿Por qué les digo eso de que siempre entran un stop loss? Sencillamente porque las volatilidades por datos fundamentales son muy agresivas y en algunos casos, eso pasa pocas veces, pero pasa sobre todo cuando operan unos marcos menores, hay algo que se le denomina un desliz de precios. El desliz de precios es lo siguiente. Cuando ustedes abren una operación en cualquier activo, entonces el broker manda esa operación a un banco, a lo que se denomina un dealer bank, sea una compra o sea una venta. El banco la recibe y esto depende, pues, en primera instancia de su conexión a internet. Si su conexión a internet es rápida, pues el banco la recibe más rápido. Apenas la recibe el banco, ejecuta la orden, pero si hay un dato fundamental, ¿qué pasa? La liquidez baja, es decir, las instituciones, los grandes bancos, los market makers no están en el mercado, ellos no operan cuando hay momentos de volatilidad de noticias. Entonces solo quedamos los operadores particulares que componemos el 30% de mercado y como solo quedamos este tipo de operadores, pues la liquidez baja a niveles mínimos. Si yo estoy comprando un activo y digamos que la volatilidad me toca el stop loss, pero lo toca tan rápido que el banco no alcanza a recibir la orden, pues ese stop loss se salta y puedo perder más de lo que tengo en mi stop loss. Esa es una de las razones por las cuales yo no opero en marcos en menores a una hora. Aunque esto puede pasar en cualquier marco, pero tiene más probabilidad de pasar en los marcos como el de 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto. Entonces les doy esa recomendación. Eso es algo muy importante para tener en cuenta. Bien, aquí les detallo el marco, digamos, preferido para aquellos operadores que hacen escándalos, que pues sencillamente ellos no miden relación riesgo-beneficio como lo hago yo, sino que sencillamente buscan ganar algunos pips. Sí, ellos con 7 o 8 pips al día se conforman. Aquí les pongo el marco de un minuto del euro dólar. Y como pueden ver, las volatilidades en este marco de tiempo son tremendas. Voy a detallárselas acá con el lápiz. Mire, por ejemplo, el activo acá viene cayendo de una manera normal, hace una supervela verde y después hace una supervela roja. Es muy difícil en ese momento el que haya entrado a comprar o a vender lo hubiera sacado el stock loss, porque si hubiera sido una compra, el activo subió muy poco y después se devolvió. Y si hubiera sido una venta, pues el activo antes de caer empezó a subir y probablemente le hubiera tocado el stock loss a la persona. Por esto y por este tipo de volatilidades es que a mí, en lo personal, no me gusta el marco de un minuto. He operado en tiempo pasado, pero el marco es cinco minutos, aunque creando una cosa de estrés que uno vive operando estos marcos es una cosa indescriptible. Es sumamente estresante saber que uno corre el riesgo de que haya un desliz de precios y se me lleve el stock loss. Es algo que psicológicamente afecta mucho a los traders. Por eso es que muchos renuncian a esta profesión, porque esto más que todo es una profesión. Entonces, yo qué les recomendaría, desde mi experiencia, claro está, acá no hay verdades absolutas, que no operen este marco. Si hacen scalping, suban al menos a marcos como el de cinco minutos o el de 15 minutos, pero el marco de un minuto me parece que es muy, pero muy agresivo. No conozco yo un operador que lo maneje bien, el marco de un minuto. Entonces, solamente puse ese ejemplo para mostrarles que si me preguntan a mí, no seré la mejor persona para responderles temas de proyecciones en marco de un minuto, porque nunca lo veo operador. Bien, ¿cómo interpretar una sobreventa en 15 minutos? Esta es mi especialidad. Yo parto de la tendencia, recuerden que, digamos, los pasos a seguir en el análisis técnico es uno, identificar la tendencia del activo. Estábamos viendo en ese momento el dólar neocelandés contra el dólar americano, y nos dábamos cuenta de uno. El activo presentaba sobreventa. ¿Por qué? Porque hay mucha distancia entre el promedio móvil simple de 200 observaciones y la línea de precio que es ahora, que eran más o menos las 4 de la tarde hora en Colombia, pues estaba demasiado alejada del promedio móvil. Esto significa que hay exceso de oferta y probablemente el activo, esto es probablemente, puede que siga cayendo, o va a lateralizarse o va a buscar su media móvil de 200. Esas son las dos opciones más probables que pase. Eso no significa que el activo no pueda seguir cayendo. Los activos hacen lo que quieran, el mercado va a hacer lo que quieran, pero en términos de probabilidades es más probable que pase eso. Bien, ¿qué me puede decir a mí la sobreventa de 15 minutos? Como ustedes bien saben, yo este marco nunca lo había nombrado. Yo lo tengo en cuenta porque si voy a abrir una operación, ya sea en H4 o en H1, y hay sobreventa en 15 minutos, eso me afecta a mi operativo. ¿Qué tengo que esperar yo? Nosotros, nuestro análisis es un análisis que se llama top-down. Ahora partimos de lo general, que sería el marco mensual, para llegar a lo particular, que serían marcos operativos como 4 horas o 1 hora. Sin embargo, el bottom-up, que sería un análisis ya partiendo de marcos como el de 15 minutos hasta el mensual, es necesario por el tema de las sobreventas. Si yo tengo sobreventa en un... No vaya a caer muy bien, si es que yo estoy planeando ejecutar una venta en corto en los marcos de 1 hora o de 4 horas. Entonces, tengan muy en cuenta esto. Es muy importante esperar a que se pierda la sobreventa, y por eso les detallo qué sería mi recomendación para esperar. En el activo, habría que esperar a que se acercara un poco a su media móvil de 200. Entonces, aquí se nos tracen con estas flechas. La móvil de 200, pues se va moviendo a medida que aparecen velas. Trazar una línea de tendencia orientativa, simplemente porque eso nunca va a ser una tendencia. Yo no puedo medir una tendencia en 15 minutos, ya que es una micro tendencia. Esperar a que se vulneren, es decir, a que el activo la rompa. Y ahí sí volver a buscar una venta en corto. Teniendo en cuenta todo lo de la fractalidad que hemos visto, todo lo de los soportes y resistencias, líneas de tendencia, y la sobreventa del activo. De esa manera, interpreto yo mis operaciones en los activos financieros. Y sobre todo, lo hice así para operar el dólar neozelandés, como vamos a ver más adelante. Entonces, esa es mi forma de interpretar el marco de 15 minutos. También hay una forma de operarlo y lo vamos a ver más adelante. Para eso, vamos a hacer una revisión de activos directamente en la plataforma de MetaTrader. Como pueden ver en mi fondo de pantalla, estoy un poco obsesionado con el trading que tengo también de fondo de pantalla. Esto. Pero, bueno, vámonos directamente a la operación del dólar neozelandés. Entonces, vamos a hacer una revisión como la hice yo. Les quiero mostrar cómo opero yo y con base en qué tomé la decisión. Entonces, tendencia, lo principal. Primer paso. Dibujo una línea de tendencia que me marca desde este pico, desde este punto, desde este máximo, el más alto, que el activo, pues, es absolutamente bajista. El activo está pegando en una zona de soporte en el marco mensual que podría hacer que rebote. Pero la tendencia sigue siendo muy bajista. Y acuérdense que cuando vimos líneas de tendencia, decíamos que cuando el activo es bajista, un soporte se puede vulnerar fácilmente y seguir cayendo. Entonces, primer marco de tiempo, bajista, marco mensual, marco más importante. Yo me pasé el marco semanal. Tendencia absolutamente bajista. Eso creo que no hay punto de discusión de que me diga es que eso no es bajista, porque sí lo es. Y eso sí lo puedo afirmar 100%. El activo venía de un sell-off, un movimiento extendido en velas, una, dos, tres, cuatro, cinco, ya me componen un movimiento extendido en velas. Venía cayendo bastante y tenía espacio hasta su nivel de soporte. Entonces, marco mensual y marco semanal alineados a una operación bajista. Posteriormente, me pasé al marco diario y aquí, bueno, me falta trazar una resistencia que estaría acá en esta zona. En el momento que yo estaba analizando la operación, el activo estaba pegando acá. Estaba acercándose a su resistencia, estaba haciendo una corrección en precio. Y recuerden que las resistencias en tendencia bajista sí me sirven mucho para identificar la caída que podría tener hasta su siguiente nivel de soporte. Hasta ahí ya tenía los tres marcos alineados, marco mensual, bajista, marco semanal bajista y marco diario bajista, pegando en una resistencia que puede hacer que el precio retroceda. Me voy a marco de cuatro horas y miro que el activo, en este punto, conténdame con el lápiz, en este punto que fue donde yo abrí la operación, no había sobreventa. Estaba muy cerca de su medio móvil de 200. Entonces dije, listo, este es un activo muy bajista. Eso fue creo que tipo 10 de la noche de la Colombia. Muy, muy, muy bajista. Voy a esperar un patrón en el marco de una hora, que es mi marco favorito para operar. Y me voy corto. Entonces, ¿qué hice yo? Ponemos esto. Y nos pasemos al marco de una hora. El marco de una hora no tenía absolutamente nada de sobreventa. Les voy a mostrar dónde estaba. Estaba exactamente en esta zona. Y da un patrón de formación en B. Esto, para los que no saben, es una corrección en tiempo. El activo se lateraliza para posteriormente seguir cayendo. Y explicarles esto de los patrones en corrección en tiempo me quedaría complicado hacerlo acá. Pero eso es una formación en B. En 15 minutos. Vamos a ver entonces qué pasó en 15 minutos. En 15 minutos, el activo. Estaba haciendo entonces este. Esta formación que me permitía a mí irme corto, abrir una venta en el activo. Miren que no tenía sobreventa. Este marco a mí me notificó que la probabilidad de que la operación saliera positiva era bastante alta. Yo abrí una negociación. Abrí una venta en corto acá, con un stop loss por acá. Y miren todo lo que cayó. Cayó muy bien. Eso me dio una relación riesgo-beneficio de 4 a 1. 4 veces el riesgo asumido. Lo cual es bastante alto. Es muy, muy bueno. Y solamente tuve que tener en cuenta conceptos, llamémoslos básicos. Identificar una tendencia. Identificar si el activo tiene o no sobre compra o sobre venta. En este caso, sobre venta, ya que era una operación bajista. Y el análisis del marco de 15 minutos, que me daba la mayor certeza de que debía entrar en la operación. Este marco, por más de que es un marco que a mí no me gusta operar, me dio la confirmación de que en ese momento yo podía negociar en el marco de una hora y el activo tenía gran probabilidad de caer. Y lo hizo. Pero miren, en la vida positiva yo les puse que aquí el activo tenía sobre venta. Entonces, cuando uno no hace un buen análisis, dice, oiga, esto está cayendo, pues persigamos la caída. ¿Por qué no deberían hacerlo? Porque miren cómo el activo empieza a subir, pierde la sobreventa y se acerca a su mega móvil de 200. ¿Ven por qué es tan importante la sobreventa? La tendencia del activo es importantísima. Es tal vez el aspecto más relevante a tener en cuenta. Pero si yo hubiera abierto una operación acá, pues me hubiera salido negativo, porque el activo quería corregir en precio, acercarse a su media móvil de 200 y perder el nivel de sobreventa que estaba presentado. Si yo quisiera volver a entrar en el activo, ya perdió nuevamente la sobreventa. Entonces, espere un nuevo patrón y podría volver a irme a la baja si es que hay espacio de caída. Recuerden que la fluidez es algo que también importa. Entonces, bueno, esa fue la operación que yo ejecuté anoche. Recuerden que yo les he dicho que a mí me encanta operar en las noches hora Colombia, lo que es finalizando la sesión asiática. Me parece que es el mejor momento. Organizamos esto de marco que era. Y pues se dio muy, pero muy bien. Si me preguntan qué pienso yo del activo, creo que puede seguir cayendo. Tiene espacio de caída en el marco diario. Lo podemos ver. Vamos a ampliar esto un poquito de zoom. Desde esta zona hasta su posible zona de soporte. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Todo lo que les mencioné anteriormente. Y sobre todo, que no presente sobreventa en el marco de 15 minutos. Siempre, pues, revisar la zona de venta en H4 y H1, pero no la hay. Entonces, si no la hay, me voy a 15 minutos y verifico que tampoco la haya. Y así puedo abrir una negociación. Que se vaya, pues, hasta la zona de soporte. Y, pues, en términos de probabilidad, eso puede seguir ocurriendo porque la tendencia general del activo es absolutamente bajista. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si yo soy un operador que quiere operar en 15 minutos y no en una hora? Muy sencillo. Esta configuración cambia de la siguiente manera. El primer marco es el semanal. El segundo marco es el diario. El tercer marco es el diario. El tercer marco es el diario. Este sería mi marco referencial. El marco que me permite a mí saber qué es lo que va a pasar con el activo, si va a caer o va a subir. Este pasa a ser el H1 y este pasa a ser 15 minutos. Y hubiera sido lo mismo en esta zona, en esta corrección, en tiempo. Habría podido abrir una negociación a la baja y miren qué hubiera pasado. Un poquito de zoom. Trasemos el Fibonacci que, si no han visto el video, yo se los enseñé a trazar. Y me da punto de entrada, relación riesgo-beneficio, uno, dos, tres, cuatro veces el riesgo que hubiera subido. Si hubieran arrascado 100 dólares, por poner un ejemplo, puede ser un dólar, mil, lo que sea, si hubieran ganado cuatro veces ese riesgo. Sí, en una operación que tomó, pues, eso tomó unas, vengan, miramos en una hora, una, una, tres, cuatro, cinco, seis, como unas siete horas tardó en desarrollarse esa operación. Son las operaciones que a mí me gusta ejecutar. Operaciones que se desarrollan en poco tiempo y sobre todo, pues, cuando yo estoy dormido. Esa operación yo la ejecuté estando dormido. Ahora, esto no me quiere dar quitarlo ya. Solamente tengo que tener en cuenta la dirección general del activo, esto de 15 minutos. Y si voy a operarlo en marcos como el de 15 minutos o si me quiero seguir bajando, ¿qué pasa? Si yo digo no, quiero operar el marco de cinco minutos, pues, vuelvo y vuelvo. Esto pasa a ser diario, esto pasa a ser cuatro horas, esto pasa a ser una hora, pero cuidado, aquí el marco de una hora no es el más importante, sigue siendo H4, porque H4 va a ser el marco que me represente los marcos menores si es que me estoy bajando a marcos como el de cinco minutos o incluso al de un minuto que ya saben que no es la recomendación. Este sería 15 y este sería así. Ahí, pues, también habría que haber visto el patrón. No soy muy experto en operar este tipo de marcos, pero esa sería la forma de cual de tener la distribución de múltiples marcos de tiempo con el fin de tener una proyección adecuada. Entonces, si van teniendo dudas sobre la operación, por favor, me las hacen, porque me encantaría aclararles cualquier duda que tengan, si no entienden por qué se trazan unos marcos así, si no saben este tema de fractalidad, el primer webinar que yo hice que lo pueden ver en la página de YouTube, Digme, explico este tema en muchísimo detalle. Entonces, pueden revisarlo ahí y, pues, entender mucho más de esto. Lo mismo, he hablado de líneas de tendencia, he hablado de trazo de soportes y resistencias, todo eso está grabado en la página de Digmeel o en el YouTube, pueden entrar y revisarlo si quieren, si no lo han visto. Bien, ahora vamos a hacer un análisis de activos. Entonces, si tienen activos que quieran que analice, por favor, me los van poniendo. Yo, como simple sábado, analizo. Tengo monedas, las siete más comunes, el euro al franco suizo, tengo oro y plata en metales, en energéticos tengo el petróleo y me gustan mucho los índices americanos. Tengo los tres, ya están Dan Pulsar, Jones y Nasdaq. Tengo los europeos, que son el DAX, el CAG, el Eurostox, el FTSE, el IBEX, y por acá tengo una moneda, que es el euro contra el yen japonés. Entonces, vámonos al euro dólar y vamos a revisar lo que hemos visto en las anteriores hipótesis y retomamos también un poquito los conceptos que hemos visto en los anteriores webinarios, si les parece. ¿Qué análisis puedo interpretar yo del euro dólar? En el marco mensual, por más de que es muy bajista, está pegando en una zona de soporte que lo está obligando a subir. Como pueden ver, el activo de acá está presentando una vela verde que esta sería el mes de octubre y tiene espacio para rebotar. Sin embargo, el activo es bajista. ¿Dónde compruebo yo que es bajista? En el marco semanal. Aquí en este marco, indudablemente, yo incluso podría trazar una segunda línea de tendencia que me muestra que el activo es absolutamente bajista. Eso no hay duda. Y tiene espacio de caída, nuevamente, este es un nivel de soporte. El problema radica en que en el marco diario miren cómo vulnera esta línea de tendencia que une uno, dos, tres y cuatro picos. Eso significa que al vulnerarla, el activo puede estar iniciando una microtendencia alcista. No significa que el activo vaya a ser alcista por ningún motivo, porque finalmente los marcos mensuales y semanales son más importantes que el diario. Pero sí me puede decir que el activo puede llegar a subir al menos hasta esta resistencia o hasta esta otra. Y eso pues me puede dar una directriz. Otra cosa es que esta resistencia a la que se está enfrentando el activo o a la que se enfrentará pronto es muy, pero muy potente y puede hacer que el activo retroceda nuevamente hasta la zona del soporte. Entonces, hay que tenerla muy en cuenta. ¿Cómo identifico esto? Pues entonces, me voy al marco de cuatro horas y digo, ok, no hay sobrecompra, me voy a una hora, tampoco la hay, está muy poco alejado y me voy a 15 minutos y tampoco la hay. ¿Qué pasa? Si yo quisiera abrir una operación en corto, miren lo que pasó. En este punto, el activo presentaba demasiada sobreventa, demasiado alejamiento de su media móvil de 200 y por más de que estamos viendo un marco como el de 15 minutos que no es tan relevante como lo son los otros, el activo buscó corregir y lo hizo. Bueno, esto es pura vela de fundamental, pero finalmente terminó corrigiendo. ¿Por qué? Porque pues el activo busca nuevamente equilibrar su relación en velocidad-tiempo de acuerdo a su media móvil de 200. Eso es un tema muy relevante. Si yo hubiera querido operar en cualquier marco, debía haberme fijado primero en la sobreventa que presentaba en 15 minutos, aunque no opere ese marco. Y si lo opero, pues más aún debía haber revisado entonces este tema. Bien, ¿qué más podemos ver entonces de este activo, de este euro dólar analizándolo de esta manera? Si el activo hace esto, hace una corrección en precio, es decir, cae nuevamente a su nivel de soporte y se detiene en ese soporte, yo pensaría que se podría ejecutar una operación en contratendencia alcista de aquí hasta acá. No es mi especialidad de los contratendencias, recuerden que me dio siempre por la tendencia principal. Pero si hace eso, yo evaluaría la posibilidad de abrir una compra en el euro dólar. Y cuando llegue acá, si se detiene, pues lo mejor sería ahí sí volver a la tendencia principal que es bajista y buscar nuevamente un corto hasta esta zona. Esto nos permite el trading intradía operar tanto a la alza como a la baja cuando tenemos confirmaciones importantes. Tenemos una confirmación, sí, una ruptura de línea de tendencia que como los que han estado en mis webinar saben, una ruptura de línea de tendencia puede marcar un patrón de continuación en este caso alcista. Sin embargo, tenemos preocupaciones porque el activo es netamente bajista. Necesitamos una confirmación. ¿Cuál sería? Este soporte es muy fuerte. Si lo toca y no lo vulnera, el activo puede estar subiendo nuevamente hasta su resistencia y ahí yo vuelvo a la operatividad que me favorece que es seguir buscando ventas en corto que es la tendencia general del activo. Ahora bien, en otro webinar hablaremos del tema de la correlación, es decir, de cómo estos activos, la correlación también tiene mucho que ver. Es que en el trading créanme que uno nunca deja de aprender cosas. Uno tiene que alinear todos los conceptos que se le dan que le da un análisis técnico con el fin de que las operaciones salgan lo mejor posible. Y gracias a esta alineación de conceptos es que yo puedo medir la correlación de los activos. Si las cuatro monedas euro, libra, australiano y neozelandés son bajistas, probablemente las monedas canadiense, chien y franco que son las inversas estén y todo es una conexión. Voy a ver si tienen preguntas por acá. Abri cuenta con un broker que usa MT4, pero es bueno MT4, veo que ya se usa MT5. Bien, sí, pues yo sigo usando MT4 con Ticmio, uso, me gusta muchísimo la verdad. Tengo un alumno que usa MT5, creo que es casi igual, tiene pues algunas diferencias, pero sí es muy bueno, yo lo uso y es muy muy bueno. Entonces, te lo recomiendo mucho. ¿Por qué elegiste ese activo en particular entre tantos existentes? Bien, yo en mi premercado, es decir, los domingos, muy vicioso en la noche y me siento en el computador a evaluar los activos. Me gusta que para elegir un activo haya una alineación de marcos de tiempo. Si el activo es bajista en mensual, semanal y diario, perdón, no es bajista, tiene una dirección identificable en estos tres marcos de tiempo, ya vas a hacer un activo que me gusta y este activo la tenía, era bajista en tres marcos de tiempo, mensual, semanal y diario y por ende, pues busqué los marcos de H4 y H1 para ejecutar la operación. ¿Vale? Listo, hay más preguntas por el momento. Entonces, pasemos a un activo que sí está en sobrecompra para evaluar el tema que estamos viendo. Si ustedes me dicen la libra, por más de que es bajista en marcos de tiempo como el mensual y semanal, ya en el marco diario y en H4 y H1 por temas obviamente fundamentales de noticias, pues miren lo que ha hecho. El activo, indudablemente, presenta un alto nivel de sobrecompra porque se alejó bastante de su media móvil de 200. ¿Eso qué significa? Hay mucha gente que me dice, Sebastián, pues es que lo mejor es comprar libra porque está súper alcista. No, porque por más de que esté alcista esta sobrecompra lo va a obligar a que en cualquier momento de activo o se lateralice o empieza a caer buscando su media móvil de 200. Cuando un activo esté alcista y esté sobrecomprado, esperen la corrección. En el trading hay que tener mucha paciencia. Los que somos pacientes somos los que triunfamos en este negocio. Por más de que ustedes lo vean supremamente alcista, va a venir la oportunidad cuando el activo caiga y en la subida posterior ustedes van a poder entrar con mucho más tranquilidad. Ese es un tema psicológico, un tema de emociones y todos los seres humanos pues estamos destinados a tener rabia, tristeza y un sinfín de emociones. Si yo entro acá a comprar solamente porque la tendencia es alcista y no tengo en cuenta la sobrecompra, probablemente el activo me vaya a sacar en pérdida. Pero si por el contrario yo espero a que caiga nuevamente para esperar la subida, las cosas pueden mejorar bastante. Para eso me sirve a mí identificar la sobrecompra. Miren que aquí yo ni siquiera tuve que pasarme a marcos como el de 15 minutos. El mismo marco de cuatro horas me está dando ese nivel de sobrecompra. Miren esto, o sea, es que esto es bastante. Si uno lo mide en pips y yo no suelo hacerlo solamente lo hago a ojo, pues serían unos 300 ¿qué? 39.4 pips de distancia que tiene el activo entre su línea de precio actual hasta su media móvil de 200. Eso es bastante. Se ha alejado bastante el activo. Entonces, bien, ya sabemos la configuración, ya sabemos que si nos bajamos de marco de tiempo pues sencillamente esto pasa a ser semanal, esto pasa a ser diario, esto pasa a ser H4, esto pasa a ser H1 y esto pasaría a ser o 30 minutos si operan 30 minutos o 15 minutos si operan 15 minutos. Vámonos entonces a un par similar al dólar no es grande que presenta mucha correlación y que también cayó muy bien para que veamos un ejemplo en concreto. El activo creo que ni siquiera tengo que abrirlo para ver que es netamente bajista en mensual, bajista en semanal y muy bajista en marco diario aunque está pegando en un soporte. Si yo me voy a H4 miro que tengo casi que el mismo no, casi no, fue el mismo patrón es más, este activo también se hubiera podido operar. Me gustaba más el nevezelandés pero este está bajado también perfecto. muy pero muy bajista en H1 vamos a ver qué digo si wow estuvo perfecto cayó igualito al otro fue casi que una réplica y me voy al 15 minutos y ahí es donde yo ahí es donde mire si usted se va en H4 o H1 no hay sobreventa el activo no presenta exceso de oferta en relación a la media móvil de 200 observaciones ni en H4 ni en H1 pero en 15 minutos ¿qué pasa? ya hay sobreventa entonces ustedes dicen ah no es que está apareciendo una vela de rango amplio una vela roja una vela bajista y el activo va a seguir cayendo en cualquier momento el activo hace esto se gira o se lateraliza para buscar su media móvil de 200 siempre los activos tienen que estar cerca a su media móvil de 200 esa es la naturaleza de los activos ¿cuándo va a pasar? eso no lo sabemos pero la probabilidad me dice a mí que lo mejor es abrir una operación cuando el activo esté cerca a su media móvil de 200 si es que estoy obviamente entrando en una operación en dirección a la tendencia si estoy en contratendencia pues incluso me serviría ese tipo de sobreventa pero ustedes ya saben lo que yo pienso de las operaciones en contratendencia y más cuando estamos hablando de marcos como el de 15 minutos ahora si yo no le hago caso a lo que dice Sebastián y sencillamente quiero operar pues bueno esta sobreventa me sirve para buscar un largo aunque es bastante riesgoso porque estamos entrando en una contratendencia muy pero muy agresiva que probablemente por términos de probabilidad vaya a salir de marco para esto me sirve a mí el marco de 15 minutos para que si yo digo ok esto está muy bien esto está muy bien pero no tengo un nivel de sobreventa en marco de 15 minutos que espero yo entonces que el activo busque su medida móvil de 200 nuevamente presento un patrón ya sea en H4 o en H1 e irme a venderlo porque es absolutamente bajista que esperaría yo también que es muy importante ver en el marco diario también cuando pongo hasta 4 horas y en el marco diario yo esperaría una ruptura de ese nivel de soporte es decir que el activo por debajo de esta zona sería mucho más bajista porque esta zona de soporte puede dificultar la caída recuerden que los soportes en tendencia bajista no son tan relevantes pero igual existe lo mejor sería que caiga hago un patrón por acá patrón de venta y yo entrarle a esa caída ¿vale? entonces esa es mi recomendación siempre cuando estamos hablando de marcos menores que por más de que yo no los opere ni los use tienen su importancia vamos a ver si me han hecho preguntas si quieren un activo quieren que analice un activo en cuanto a la sobreventa y la sobrecompra por favor me lo mencionen y yo con mucho gusto lo mismo bien mientras me preguntan eso como siempre en cada webinar les doy un bonus en este caso va a ser un activo que a mí me parece que o esta semana o la próxima va a dar una muy buena oportunidad de compra y presten mucha atención a esto estamos ante el dólar contra el yen japonés vemos en el marco mensual que no hay una tendencia definida por eso no tiene línea de tendencia recuerden que si un activo está lateral pues me es imposible trazar una línea de tendencia sin embargo el activo en esta zona en esta zona de soporte tan importante miren como cada vez que la toca rebota toca rebota toca y está rebotando en mi opinión el activo va a subir hasta este nuevo nivel de resistencia esto en el marco mensual pero yo no opero marco mensual entonces ¿qué hago? me voy al marco semana esta resistencia que estaba testeando llevaba tiempo que no la podía romper sin embargo aquí ya la rompió y tiene buen espacio de subida hasta su siguiente nivel de resistencia entonces yo digo ok marco semanal tinta bien y en el marco diario si yo le hubiera trazado una línea de tendencia para orientarme pues miren que ya se habría roto esta era la línea de tendencia unía tres picos acá uno un máximo o pico dos máximos y tres máximos rompe y ¿qué espero yo? este es mi goros si el activo hace esto viene y testea su soporte es decir hace una corrección en precio y se acerca al soporte ahí es la oportunidad para evaluar una operación de compra ¿por qué no lo debo hacer ya? porque el activo uno dos tres cuatro cinco está haciendo un movimiento extendido en velas un rally los que entran un rally están contentos pero no se preocupen van a venir otras oportunidades si el activo cae no creo que sea esta semana pero si el próximo hace velas rojas y testea esta zona pues yo me voy a H4 o H1 a buscar operaciones asistas quiero que revisemos este tema en detalle en cómo sería esto entonces vamos a H4 esperemos borrarnos esto un momento para que no se confundan con los dibujos y si ustedes se dan cuenta en el marco de H4 ya se empieza a presentar sobrecompra esto pasa porque en descomposición de múltiples marcos de tiempo un movimiento extendido en velas que necesariamente genera una sobrecompra en marcos inmediatamente anteriores en este caso en H4 o en H1 esa sobrecompra se necesita perder ¿cómo se pierde? pues haciendo que el activo caiga cuando el activo caiga probablemente venga y visite este soporte ya no estará en sobrecompra y me va a permitir abrir una operación mucho más efectiva yo no soy tan fanático de operar el marco de el marco de cuatro horas me gusta mucho más una hora sin embargo una hora también presenta sobrecompra miren el alejamiento del precio con la media móvil de 200 ¿qué espero yo? entonces para que entiendan ¿cómo operaría yo esto? si el activo cae pues toca el soporte y hace lo siguiente sube y corrige en precio yo abriría una operación de compra acá con un stop de sacada espacio de subida pues hasta la siguiente resistencia que presente en marco diario entonces si nosotros la evaluamos vamos a ver cuál sería la siguiente resistencia y recuerden que esto no es una recomendación de inversiones simplemente una hipótesis que se lanza por eso es esto vámonos al marco diario y miramos la fluidez que presenta el activo de subida miren esto el activo presenta desde esta zona hasta su siguiente nivel de resistencia lo cual es bastante estamos hablando de muchos pips y de una relación de beneficio excelente este es mi bonus es un activo que me parece que ojalá estamos a martes miércoles jueves y viernes haga esa caída ese retroceso y la próxima semana ojalá el lunes empiecen nuevamente a lanza porque créanme que llevo mucho tiempo esperando el yen era uno de mis activos preferidos cuando yo empecé a operar ya no lo es tanto porque ha tenido muchas etapas laterales y ustedes bien saben que cualquier trader evita las lateralidades y le gustan mucho es los activos que tienen una dirección ya sea el cista o bajista para operarse y pues el yen por fin está saliendo de esa zona lateral y está mostrando oportunidades claras de compra entonces este es mi bonus tenganlo muy en cuenta si sea la próxima semana yo estoy en webinar pues nada lo revisamos y les digo cómo podía eso seguir subiendo porque pues mi hipótesis es absolutamente al cista entonces ya empezaron algún activo que quieren que revise va a mirar acá el petróleo perfecto y eso vamos a ver el petróleo que la semana pasada estaba cayendo fuertemente bueno marco diario el activo hizo una corrección y empezó nuevamente a caer en esta corrección habría sido muy bajista lastimosamente en H4 miren esto es que este gap este gap la ruptura de mercado este hueco en el mercado eso fue la semana antepasada creo que por alguna noticia de unos pozos que fueron bombardeados en la vaina así tan peligroso pues bueno no me gusta mucho este activo la verdad yo no lo operaría me parece que sigue siendo muy muy bajista creo que podría seguir cayendo si revisamos la sobreventa y demás pues no tiene no tienen sobreventa en ningún marco de tiempo entonces finalmente la alineación si es muy bajista quiero revisar el tema de soportes a ver si están bien trazados creo que por acá faltaría uno si en esta zona que es precisamente la zona casi que está testeando hay que tener bien en cuenta esta zona esta zona de valles el activo cada vez que pega rebota pega rebota pega rebota pues eso puede dificultar la caída del activo entonces es bajista pero no tiene mucha fluidez y pues ha presentado unos movimientos muy muy sucios que no no me gustan mucho no sería mi activo preferido para operar el petróleo por el contrario me gusta mucho un activo que es el dólar canadiense y aquí quiero tomar hacer un repaso la clase de líneas de tendencia veíamos que cada vez que un activo se aproxima a su línea de tendencia probablemente finalizó su etapa de corrección y va a volver a subir en este caso a subir porque es una línea de tendencia desde donde viene desde el marco mensual viene desde esta zona y si la vemos en semanal que está haciendo el activo cada vez que el activo tocaba su línea de tendencia subía subía se acercaba subía 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 miren que la está volviendo a testear entonces este activo puede ser al igual que el yen el dólar yen muy pero muy alcista cuando venga y toque esta zona ¿cómo sabemos eso? pues miren el activo estaba súper súper alcista empezó a caer después de tocar esta resistencia vino y rompió una línea de tendencia secundaria recuerden que esa línea no tiene la relación la inclinación correcta no tiene los 45 grados la línea correcta es esta entonces no vayan a pensar que pueden entrar en una venta en corto porque esa no es la línea de tendencia que sería ideal que el activo se empiece a sobrevender que es lo que está ocurriendo vuelva y se ubique por encima de su línea de tendencia y cuando haga eso entonces voy a dibujárselos cuando el activo venga y haga rompa esa línea de tendencia y vuelva y haga un patrón por acá ojalá esto sería una muy pero una excelente oportunidad de compra para para el dólar contra el dólar canadiense creería yo que sería igual a la oportunidad que tenemos en el yen si hacen lo que les estoy diciendo eso no significa que te vayan a comprar ya mismo el canadiense tiene que hacer eso y recuerden igual que esto son hipótesis que se lanzan en un mercado que es riesgoso y que no lo que yo digo no tiene que ser una verdad absoluta claro que me va a hacer la probabilidad y en mi experiencia de cuatro años y eso hace pues muy probable que pasen las cosas pero nunca van a ser una recomendación de inversión sin embargo les digo esto porque en estos casos donde tenemos una tendencia alcista y el activo presenta sobreventa ahí es donde yo tengo que tener muy en cuenta la sobreventa ahí me conviene ¿por qué? porque probablemente el activo va a ir a buscar su media móvil de 200 y como lo va a hacer y estamos en tendencia alcista pues la probabilidad me dice busque compras bien marco y una hora está sobrevendido pues aprovechemos esa sobreventa esperemos a que el activo haga un patrón de continuación en precio que siga subiendo y pues busquemos una compra en el dentro de las cadenas lo bueno de estos webinars es que ustedes se dan cuenta yo en todas las todas las presentaciones todos los digamos llamémoslo clases me aventuro a lanzar hipótesis yo con base en lo que veo pues voy diciéndoles esto me parece alcista esto me parece bajista y pues les doy recomendaciones de lo que como dice el famoso dicho ponga su boca donde está su dinero yo la pongo en lo que yo quiero invertir en lo que yo me arriesgaría a invertir y este el canadiense y el yen son activos que no sé si para esta semana o para la próxima para mí van a estar pero muy bien bien entonces mira si hay preguntas a ver si alguien tiene otro activo que no sea el petróleo que ya lo revisé si no pues pasemos a un índice mi índice favorito el índice que más he operado en toda mi vida el que mejor ganancias me ha traído también me ha traído pérdidas duras de esos y no los miento pero ha sido el índice que más me ha fascinado operar el estándar PURS 500 para los que no lo conocen como por las 500 empresas más líquidas de Estados Unidos aquí pueden verlo en pantalla es un índice que después de la burbuja inmobiliaria del 2008 no ha hecho más que subir subir y subir y subir o sea esto va imparable a las plataformas de noticias como lo son Bloomberg e Investing han pronosticado su final desde el 2014 ya se vino la caída del estándar PURS y nadie ha podido atiendarle a esa caída ¿qué podemos esperar de este índice? para mí va a seguir subiendo va a alcanzar máximos históricos para a sobrepasar sus límites pero vamos a ver si es el momento para comprar ustedes ¿qué dicen? miren esto tiene mucha sobreventa ¿qué es lo mejor? esperar entonces que tenga sobreventa no significa que no se debe operar lo que toca es esperar esperar a que el activo caiga un poquito se acerque a su media móvil y cuando se acerque y llegue a un patrón vamos a cambiar este patrón porque quiero una corrección en tiempo entonces yo me aventuro a ir a comprar eso pero cuando se pierda la sobreventa y cómo se pierde perdón una sobrecompra como se pierde de dos maneras o que la media móvil se acerque para esto el activo se lateraliza y es la media móvil la que se acerca o que el activo sea el que caiga y se acerque a su media móvil de dos segundos esas son las únicas dos formas de las que se puede perder o sobrecompra o sobreventa o sobreventa ¿vale? entonces si hace eso podemos seguir en la dirección alcista que tiene el activo y créanme que este es un activo que siempre es lo mejor es comprar solo una vez en mi vida en todo lo que llevo operando hice una venta en el activo salió bien porque en ese momento el activo estaba estaba con una fuerza muy bajista pero siempre lo que prefiero para el activo siempre 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 voy a preferir es comprar esperar a que se den las condiciones exactas para comprar entonces tenganlo también muy en cuenta y váyanme diciendo si quieren que analice un activo no tienen ningún activo por ahí espérenme que es que no estaba viendo acá a ver el IBEX 35 es la primera vez que me lo piden IBEX 35 ufa uf bueno esto no le he trazado soportes resistencias pero miren esto vamos a marcar ya fácil rompiendo línea de tendencia está rompiendo una línea de tendencia tiene mucha y es de manera esto ya es cambio de tendencia a menos de que la ruptura sea fallida pero no me parece que vaya a ser fallida porque está rompiendo con B la R o A está rompiendo línea de tendencia en marco semanal que hago yo entonces espérenme me apuesto plantilla guardo la plantilla acá y me paso al marco diario ah bueno ya estaba perdón ya estaba miren esto rompió la línea de tendencia entonces al haber roto la línea de tendencia el activo tiene muchas probabilidades de seguir subiendo pero si yo me voy a marco de H4 ¿qué pasa? tiene sobrecompra hay que esperar a que el activo o se lateralice o caiga un poco ojalá que venga y vuelva a pegar en su línea de tendencia y cuando lo haga no sé no estoy ya demasiado a la sobrecompra o sea ya la oportunidad se dio se dio perfecta en plena ruptura yo la verdad no estuve pendiente del activo pero estuvo perfecto yo hubiera podido operar muy bien por ejemplo aquí habría sido una gran oportunidad para iría en pleno desarrollo la operación lastimosamente porque no estuve pendiente pero el activo cuando vuelva y haga esto se lo puede jugar con el lápiz venga y vuelva a tocar su línea de tendencia esta vez la tome como un soporte que recuerde que las líneas de tendencia también funcionan como soportes o resistencias probablemente vaya a seguir subiendo muchísimo entonces es un activo que ya cambió su tendencia ¿por qué lo afirmo? porque ya rompió el semanal y cuando el activo rompe línea de tendencia en el marco semanal ya está dando un cambio de tendencia y ya si yo entro a comprar no estoy haciendo una operación en contratendencia sino por el contrario estoy haciendo una operación en dirección a la tendencia principal del activo entonces tengan eso muy en cuenta porque puede ser un activo muy bonito para operar recuerden que pues TICMIL tiene este tipo todo este tipo de activos tiene una data muy buena pues ustedes pueden operarlos en esta plataforma sin necesidad de operarlos como ETFs o en plataformas de acciones y aquí pues los pueden operar en mercado contivo este activo abre su sesión nuevamente en español a la una de la mañana creo que es hora Colombia de la mañana que serían más o menos las siete u ocho de la mañana hora Londres bien entonces si van teniendo preguntas para ir finalizando y me las pueden hacer si no entonces creo quiero que les quede muy clara la importancia de los marcos menores para eso les digo si son operadores de quince minutos o de cinco minutos o de marcos inferiores a una hora no importa simplemente cuadren su plantilla dependiendo del marco que vayan a operar si es quince minutos iría semanal diario cuatro horas una hora quince minutos si es cinco minutos pues siguen bajando tengan muy en cuenta lo que les dije en la presentación el espacio entre la entrada y el stop loss es sumamente importante y si no los usan y van a usar los marcos de una hora recuerden tenerlos en cuenta para evaluar niveles de sobrecompra o de sobreventa siempre guíense por la tendencia quien la tendencia les da bien si quieren ser exitosos en este negocio sigan la tendencia el activo ese es un consejo que vale oro seguir la tendencia el activo le evita unos dolores de cabeza entonces bueno muchas gracias a todos por haber asistido recuerden que todos los martes y jueves a esta hora siete y media hora colombia estoy dando estos webinars como pueden darse cuenta siempre hacemos análisis muy pues interesantes evaluamos los activos de todas las maneras posibles les doy hipótesis según mi experiencia y bueno me encantó haberlos saludado esta noche espero les haya servido muchísimo si quieren traer amigos si quieren familiares demás les recuerdo martes y jueves siete treinta de la noche gracias a pues a este evento que organiza TICMIL con educación pues para todos les mando un fuerte abrazo y nos vemos entonces el próximo jueves muchas gracias a todos gracias